Beneficios de la frambuesa Es una deliciosa y vibrante fruta que no solo posee un agradable sabor al paladar, sino que también ofrece numerosos beneficios para la salud. Su sabor dulce y ácido la convierte en una opción popular en postres, batidos y ensaladas, pero también es una gran elección para mejorar tu bienestar en general. La frambuesa es una fruta pequeña y colorida que pertenece a la familia de las rosáceas. Originaria de Europa, ha sido apreciada por sus propiedades nutritivas y su sabor único durante siglos. Las frambuesas se clasifican en dos categorías principales, frambuesas rojas y frambuesas negras. Ambas variedades contienen una amplia gama de nutrientes esenciales y compuestos vegetales beneficiosos que promueven la salud en general. Además de ser deliciosas, las frambuesas son conocidas por ser una excelente fuente de antioxidantes, vitaminas y minerales. Estos componentes esenciales brindan beneficios significativos para la salud, que van desde la mejora de la función cerebral hasta la protección del corazón y la prevención de enfermedades crónicas. En este artículo, exploraremos los 5 beneficios clave de la frambuesa, y cómo puedes aprovechar al máximo esta pequeña fruta poderosa. Así que no te pierdas todos los detalles, conclusión, recomendaciones y tabla nutricional, al final de este vídeo. Empezamos! Número 5 Alto contenido de antioxidantes Las frambuesas son una excelente fuente de antioxidantes, que son compuestos que ayudan a proteger las células contra el daño oxidativo causado por los radicales libres en el cuerpo. Los antioxidantes juegan un papel crucial en la prevención de enfermedades crónicas, como el cáncer, enfermedades cardíacas y el envejecimiento prematuro. Las frambuesas contienen varios tipos de antioxidantes, incluidos los flavonoides, ácido elágico y vitamina C. Estos antioxidantes ayudan a neutralizar los radicales libres y reducir la inflamación en el cuerpo. Lo que contribuye a una mejor salud general. Número 4 Los antioxidantes presentes en las frambuesas, como los flavonoides, pueden ayudar a reducir la presión arterial y prevenir la formación de coágulos sanguíneos, lo que promueve una circulación sanguínea saludable. Número 3 Beneficios para la salud cerebral El consumo regular de frambuesas puede tener efectos positivos en la salud cerebral y en la función cognitiva. Las frambuesas son ricas en antioxidantes, y compuestos flavonoides que ayudan a proteger el cerebro contra el estrés oxidativo y la inflamación, que están asociados con el deterioro cognitivo y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Además, los estudios han demostrado que los flavonoides presentes en las frambuesas pueden mejorar la memoria y la función mental, así como reducir el riesgo de decline cognitivo relacionado con la edad. Número 2 Propiedades antiinflamatorias La inflamación crónica es un factor contribuyente a muchas enfermedades, como la obesidad, la diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas. Las frambuesas contienen compuestos antiinflamatorios naturales, como los antocianos y los ácidos fenólicos, que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo. Estos compuestos pueden inhibir la producción de moléculas inflamatorias, y ayudar a regular la respuesta inflamatoria del cuerpo. Al incorporar frambuesas en tu dieta, puedes ayudar a mantener un equilibrio saludable en el sistema inflamatorio de tu cuerpo y promover una mejor salud en general. Número 1 Apoyo a la salud digestiva Las frambuesas son una excelente fuente de fibra, con aproximadamente 8 gramos de fibra por cada taza. La fibra dietética es esencial para una digestión saludable y el funcionamiento óptimo del sistema digestivo. Ayuda a prevenir el estreñimiento, promueve la regularidad intestinal y favorece el crecimiento de bacterias intestinales beneficiosas. Además, la fibra presente en las frambuesas puede ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre y a mantener un peso saludable, ya que promueve la sensación de saciedad y controla los picos de glucosa. Conclusión Las frambuesas son más que una fruta deliciosa y vibrante, son un tesoro nutricional que ofrece una amplia gama de beneficios para la salud. Desde su alto contenido antioxidante hasta su apoyo a la salud cardiovascular, cerebral y digestiva, las frambuesas son un alimento versátil que puede mejorar tu bienestar general. Ya sea que las disfrutes frescas, congeladas, embatidos, ensaladas o postres saludables, aprovecharás su nutrición y delicioso sabor. Incorpora las frambuesas en tu dieta regular, y disfruta de los beneficios que pueden brindarte para vivir una vida más saludable y plena. Recomendaciones Elige frambuesas maduras. Opta por frambuesas maduras y de buena calidad. Busca aquellas que tengan un color vibrante y uniforme, y que estén firmes pero jugosas al tacto. Evita las frambuesas que estén blandas, aplastadas o con signos de deterioro. Lava las frambuesas antes de consumirlas. Antes de disfrutar de las frambuesas, asegúrate de lavarlas suavemente bajo agua corriente para eliminar cualquier residuo de suciedad o pesticidas. Evita remojarlas durante mucho tiempo, ya que son delicadas y pueden volverse blandas. Añádelas a tus comidas y snacks diarios. Las frambuesas son versátiles y se pueden incorporar en una variedad de platos. Agrégalas a tus cereales, yogures, batidos, ensaladas, postres, o simplemente disfrútalas como un snack saludable por sí solas. Recuerda que en cada persona influyen aspectos diferentes, como lo son, edad, sexo, estilo de vida y condición física, por lo cual, los resultados de incluir frambuesas en la dieta pueden ser diferentes en cada persona. Lo ideal es mantener una dieta saludable y variada, rica en frutas, vegetales, carnes blancas como el pollo, pescados y mariscos, reduciendo el consumo de carnes rojas, y si a todo esto agregamos poder mantener una rutina de ejercicios de al menos media hora, dos o tres veces por semana más beber agua todos los días, será lo mejor. Ahora veamos la tabla nutricional. Si necesitas más información, puedes consultar las referencias en la descripción de este vídeo, y si te ha gustado, puedes suscribirte también al canal, para informarte ya que publicamos cada semana, si lo deseas puedes también compartirlo con tus amigos, y familiares a través de las redes sociales, gracias por dar me gusta y presionar la campanita.